La directora de participación comunitaria del municipio, muchísimas gracias por estar haciendo parte de este gran equipo de la administración municipal en promovernos y en divulgar cada una de las actividades que día a día se hacen, que día a día nuestro alcalde promueve y que son actividades que por este medio se han dado a conocer y podemos enterar a toda nuestra comunidad de qué se hace, cómo se hace y a quién llegan nuestros eventos. Claro que sí, el día de ayer se hizo una actividad allí en el Coliseo de nuestro municipio, quisiera que nos contara un poco de esto. Ah bueno, sí, mira, ayer dimos finalización al convenio que se llevó a cabo en el año 2017 con el Instituto Departamental de Acción Comunal y el municipio. Un convenio al que hemos venido y al que a través de este medio hemos venido promoviendo cada una de las etapas que se ha desarrollado desde el momento que se firmó, desde el día en que el señor gobernador vino e hizo entrega conjuntamente con nuestro alcalde del cheque pase, que lo llamamos así, de cada una de las dotaciones que iba a recibir las juntas. Ayer se llegó a su finalización, ayer pudimos entregarle a nuestras comunidades lo pactado en este convenio. Bueno, quiero que nos cuente un poco cómo fue la participación de los comunales y las personas de los diferentes barrios y veredas a este evento que se realizó el día de ayer. Ah no, excelente, excelente. Cada dignatario, cada presidente se hizo presente al horario que le fue asignado por organización dimos unos horarios, puesto que era una dotación muy representativa, había que pues el señor alcalde dispuso su personal, el gabinete estuvo presente colaborando, nuestro transporte se les pudo brindar a la gran mayoría sobre todo a las veredas, ya que pues conocemos que los acarreos son algo costosos, las juntas no contamos pero se dispuso del personal de la alcaldía para que les apoyáramos. Entonces, una vez llegó cada quien a cumplir su horario para recibir, pudo llevar, estuvo presente con sus dignatarios, que fue algo muy bonito, no vimos al solo presidente, entonces esto nos dejó ver que el trabajo tuyo y el trabajo de nosotros ha servido en incentivar a las comunidades en decirles mire, hay que trabajar en equipo. Ayer conocimos a muchos de los tesoreros, a muchos de los fiscales, a muchos de los dignatarios que no habíamos tenido ni siquiera la oportunidad de conocerlos porque estuvieron ahí con sus presidentes, haciéndoles este acompañamiento y esto es de felicitar a cada una de las juntas, esto es de felicitar a nuestros presidentes que están haciendo la tarea bien, están involucrando a cada uno de esos dignatarios en estos procesos y esto fue bonito porque no se va a decir que no nos dieron o que lo que nos dieron no fue así, que el presidente o que el tesorero o que eran 10 sillas y que resulta que no aparecieron sino 3 no. Su acta la firmaron tal y conforme a lo que les fue entregado, cada uno verificó y se fue feliz con su dotación. ¿Qué cosas entregaron el día de ayer? Usted me dice que sillas, que otras cosas se les entregaron a cada una de las juntas de acción comuna. Bueno, según lo asignado por el instituto que fue quien asignó a cada junta, a varios se les dio unos kits de guadañas, unos kits muy completos de guadañas, con su carretilla, con sus implementos de dotación y de seguridad, igualmente se les entregaron kits de sillas, mesas, cafeteras, carpas, algunos fue con carpas, otros fue con sonido, con cabinas de sonido, unas sillas marcadas, sus mesas, fue un kit creo que muy completo y que todos recibieron con mucha satisfacción.